Fue reunión con la subsecretaria de vivienda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con gente del área de bromatología, zoonosis y epidemias, que también tuvimos un trabajo informativo respecto de cómo son los abordajes, de las cuestiones alimentarias, el cuidado y cómo ellos trasladan el conocimiento a los distintos vecinos respecto de una manipulación adecuada de alimentos que redunda en una mejor calidad de vida para los vecinos. Así, bueno, a mejorar el servicio tomando reflejo las experiencias que hacen en las ciudades, como por ejemplo en la capital de la Nación. Exactamente, ellos también pusieron a disposición y hablamos de la posibilidad de un intercambio de capacitadores que puedan, hoy la virtualidad es una herramienta sumamente útil y tomar el contacto directo con cada uno de los responsables de las áreas siempre es positivo porque nos permite, o a futuro, que viajen capacitadores o la posibilidad de tener capacitaciones vía Zoom de esta naturaleza. ¿Y otras áreas también? ¿Ha tenido encuentros? Sí, también asistí a CAME, que es la Confederación Argentina de Medianas Empresas, que después la oportunidad coincidimos en el viaje con Sergio Bugas, el presidente de la CAMOCH, entonces en esa oportunidad nos recibió un directivo de CAME donde hablamos de aquellas cuestiones que se pueden articular institucionalmente. Ellos tienen un programa de revitalización comercial donde tiene intervención de los estados municipales y de la CAME. Bueno, y en función de eso ver la posibilidad de cómo se puede avanzar en desarrollar este tipo de actividades, de convenios legales y la capacitación también. También se planteó en la CAME, como así también a los diputados, la necesidad de conectividad aérea, que es una demanda altísima y que también incluimos en ese reclamo la conectividad con Córdoba por la cantidad de estudiantes de nuestra ciudad que llevan adelante sus actividades ahí y que hoy por hoy no tenemos vuelos directos. La posibilidad de avanzar en capacitaciones para el sector turístico, la CAME tiene distintas instancias donde ellos asumen el compromiso de trasladarlo al Ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Estas cuestiones que los distintos municipios a través de la CAME, y de la CAME y de su federación pueden elevar como un reclamo de cada una de las ciudades, en este caso de Esquel.